Grupo X Para el canal que está mirando hoy De regreso y mejor que nunca Todo el mundo ya se enteran Que tú en mí existes Y cuando no estás yo estoy muy triste Porque eres tú toda mi reanquilidad Tus ojitos Cuando me miran llego al infinito Porque sin ti me siento muy solito Y te lo juro como tú no hay más Ey, no juguemos más Vayámonos lejos hasta la eternidad Que yo te entregue todo mi amor Y hacer de tus sueños una realidad Te lo juro, fallaré Te amaré como nunca jamás Un juramento nos bastará Para saber que esto es de verdad Y te lo juro, fallaré Y te lo juro, fallaré Para saber que esto es de verdad Y te lo juro, fallaré Y te lo juro, fallaré Gracias por ver el video. Todo el mundo ya se enteran lo que tú en mí existes Y cuando no estás yo estoy muy triste Porque eres tú toda mi realidad Tus ojitos cuando me miran llego al infinito Porque sin ti me siento muy solito Y te lo juro como tú no hay más Ey, no juguemos más Vayámonos lejos hasta la eternidad Yo te entregué todo mi amor Y hacer de tus sueños una realidad Te lo juro, fallaré Y te amaré como nunca jamás Y un juramento nos bastará Para saber que esto es de verdad Sin miedo al éxito Pero mira qué sabor, qué sabor, qué sabor Y esto es Grupo X 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 Y esto es Grupo X